El Ministerio de Educación a través de enlaces con la educación realizaron la entrega de 165 computadoras a 10 centros escolares de diversos sectores del municipio de Poloros en la Unión. Estas herramientas tecnológicas vienen a facilitar todas las actividades o tareas de los niños y jóvenes. Así lo manifestó Marvin Noé Salmerón, coordinador del Aula Informática del Complejo Educativo de Poloros. Bueno, el día de hoy estamos haciendo lo que es la entrega a 10 centros escolares del municipio de la zona rural, culminando lo que es la entrega a los estudiantes de cuarto grado, que el año anterior estaban en tercero y pues no se había tomado la decisión si eran tablets o computadoras, al final se les está entregando lo que son laptops. ¿A qué centro educativo le están entregando o a cuántos? En este caso son a 10, entre ellos está el centro escolar Cantón La Ceiba, Cantón Las Itas, el Complejo Educativo de Rafael Martínez del Cantón Boquín, Cantón Carpintero, varios caseríos como es Quebrada Onda, Piedra Redonda, el mismo Cantón El Locote, entre también lo que es El Rodeo, Isma Lalaje, Buenavista y Munguilla. Salmerón indica que esas laptops son entregadas a estudiantes de cuarto grado y padres de familia que por diferentes motivos no habían asistido a entregas anteriores. No, el día de hoy solo estamos entregando lo que son computadoras a los estudiantes de cuarto y los estudiantes que se habían quedado pendientes de lo que es la entrega de las computadoras, que por algún motivo personal ellos no habían asistido a la entrega cuando eran convocados. ¿Cómo han visto las personas que se han retirado? De momento llevamos dos instituciones y las dos instituciones están al 100%, lo que es los estudiantes que se convocaron, esos han retirado. ¿Solo este día van a estar entregando? El día de hoy sí hay entrega alterna junto acá en el municipio de Poloros y también en el municipio de Anamoros. El alcalde Rubén Armando Martínez agregó que como municipalidad apoyaron en la logística para realizar dicho donativo de computadoras en el parque central de la localidad. De la misma forma explicó que se encuentran apoyando a las escuelas en diferentes áreas que le solicitan como comuna. Nosotros estamos como alcaldía, estamos colaborando con nuestro gobierno central y decirles que estamos en la logística apoyándolos. Lamentablemente no les pude prestar el local de la alcaldía porque lo tenemos ocupado con las entregas de semillas. Pero sí, acá en el parque estamos colaborando y a la buena disposición y esperamos que todos reciban de una manera efectiva las computadoras. ¿Con municipalidad cómo están trabajando en cuanto a educación aquí en el municipio? Sí, estamos coordinando con los maestros. Prácticamente cuando los maestros nos piden una ayuda estamos tratando de colaborarles, ¿verdad? Como alcaldía ya hemos ayudado algunas escuelas de algunos cantones que nos piden algo y nosotros estamos colaborando con ellos. Tenemos una ayuda psicológica, tenemos un psicólogo de bar de la alcaldía que está tratando a los niños especiales de las diferentes escuelas de los diferentes cantones. ¿Qué es importante esta herramienta tecnológica para realizar las actividades diarias escolares? Sí, recordemos que ahora la tecnología está avanzada. En nuestra época pues nos creamos solamente con, estudiamos solamente con el papel, el cuaderno, el lápiz, el lapicero. Y hoy no, hoy todo es moderno gracias a la tecnología. Y ese es el objetivo de nuestro presidente, llevar la tecnología, que los alumnos puedan trabajar desde sus casas. Lógicamente con la asesoría de los maestros, de los técnicos y de los mismos padres de familia que son los responsables de cuidar estos aparatos. Con imágenes de Julián Umaña y edición de Cristian Martínez, informo para Noticiero El Zamorano, América Bonilla.